vaya de paso de paso de paso de paso de paso de paso entonces la catalina la catalina por lo menos ella se esfuerza en algunas cosas que no les sirva que no les salgan las cosas como ya lo piense pues es diferente porque por ejemplo que tiene que ver esa cola azul o celeste con los colores que andan no te combina nada a las nueve y media yo estaba buscando la ropa no la y no encontraste una negra casualidad una blanca pues si vaya entonces de que no pues si tal vez no le funciona no le funciona pero la dicha por lo menos vaya y te tapas la cola dale por este lado vaya activa la cola con el mismo pelo por eso no le decía que está una ya negra vez es que bien negativa esta bicha también no se deja se enoja se enoja por todo camila o porque os tan brava y todo el tiempo no todo el tiempo no no tanto sí pero medio le piensa decir algo y rápido al cambio de la cara así cara el nudo le han puesto el manate y yo cuando la conocí yo ahora digo bueno la camina un gran cambio fue cuando iba a la escuela antes era contenta mira como enoja enoja ahora ha cambiado un cuarto y era enoja por eso que te diste reata con la chiclimba porque ella enoja y vos también vaya entonces catalina en el tiempo de que vos estabas con tu ex pareja que te fue que fue y te dejó y te dejó por otra y te dejó llorando y que ahora resulta que ni quiera poder ir al aeropuerto porque te trae malo recuerdo y te pone a llorar mirar prepárate catalina prepárate pero cuando venga y me gusta visto el 10 de julio el 13 van a venir vamos a ir a traerlo de julio vamos a traerlo y tienes que llegar al aeropuerto también y te vamos a llevar a la sala donde se despiden hasta allá vamos a ir donde viene el puro campero ahí ahí donde ese video donde ayudaste y amargamente pero no lo he superado todavía un amor verdadero no lo he superado yo no soporto yo no soporto a veces uno piensa que no se va a superar pero yo por ejemplo la vida va a superar si ya remo del aeropuerto y más si llega al lugar donde el cabal lo despidió a ella que feo duele como haya sido la relación con ella supongo que ha sido bonita se llegó a sentir segura la camina ha dicho que siempre ha sido el primer el único y primero pues si camina habla mamá habla que no te comen la lengua de los ratones mamá vaya entonces catalina vos te consideras que tenés el dólar completo en tu cabeza pero pero que ese tipo que tiene que ver porque antes era era humilde era tranquila o por qué o por qué o por qué crees que vos que tal vez cuando estaba niña no saliste así afuera solo te creaste aquí una delicia lo más que lograste salir creo que fue con eric va que tal vez te llevaba a san salvador al hotel que dijiste que habían ido a gracia una vez pero fue la única vez anduviste con ellos saliste con ellos con él con la esposa cuando todavía tenía 15 años todavía vinieron ellos ya cuando iba a cumplir 16 iban a venir pero se pudieron por la pandemia quizás y de ahí cuando cumplí los 18 iban a venir y no pudieron venir ya hasta este año vaya entonces como quisiera quizás por lo mismo que pasaste tu infancia sólo aquí en la delicia y encerrada y todo eso era una pregunta y usted y usted era abuelo desde antes de que naciera no es que pregunto porque fíjense que dicen que cuando 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 usan cuando toma mucho alcohol o droga los hijos no salen así que digamos no es cierto no es que eso es cierto de verdad porque crees que a los drogadictos no le recomiendan de que que tengan jajaja 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 alguna vez te diste un golpe un golpe de la hamaca en una piedra que iban nadando y como paterna vuelta a quedar con la frente allí entonces de nacimiento de nacimiento algún día te cayó la mujer la molleja que la mollera este que yo la mollera que tomaba le ha contado algún empacho que haya padecido que nunca te lo sacaron nada la partera quizás o tu mamá y le hizo muy fuerte algo pero al final al final después de tanto halago para la camila es porque ella a pesar leche pero pero de todo esto que hemos acabado chiste de la catalella lo bueno de ella y divertido que es como la gladi que prácticamente la gladi por la inocencia hola como le puede llamar también la la inocencia y la no no sí 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 aunque la con que la carne lo que nos hizo pasar con la mano ahí va pero no pero es que era porque me caí ahí un metro pero lo que le contaba calmate vaya entonces la 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 catalella con su inocencia pues da risa pues porque imagínese el cumpleaños de de quien fue de la angi va que estaba echado y nos hizo reír y era chavo o era natural tuyo y 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 entonces este sea como sea pues por la inocencia tal vez la catalina nos hace nos hace reír al de vez en cuando va pero lastimosamente también tiene su modito que lo saca y a veces por media cosita se enoja y cambia la cara por completo vaya pero lo que yo quiero llegar con todo esto es que la catalina con todas las dificultades que pueda tener es responsable porque lo hemos visto en la casa de ella cuando hemos ido ella dice cuando llega ella llega a lavar la ropa chinga y era la fecha de la costa la ropa chinga a cocinar la chinga le lleva la comida de aquí a chinga y se preocupa de que chinga esté en la casa antes de dormirse porque ya decidíamos estamos comiendo algo aquí va y ya no alcanza dice que en la comida día se la va a llevar a la chinga entonces es una es una chica bastante responsable aparte de eso también nos contó de que de que con su refuerzo está construyendo tu cuarto aparte va que me menos que ha hiciste la ventana todavía no las puestas ventanas y están todavía pero sólo falta ponerla entonces pero la bicha lo que quiero decir es que tiene responsabilidad y que a pesar de que ella vive sola porque ya no vive tu mamá con vos ni tu papá y nadie vos sos la mujer de la casa va a usar la responsable prácticamente la que tiene que pagar el agua la luz todo anda pendiente no pero yo no digo económicamente yo digo de estar pendiente ir a pagar las cosas por ejemplo ella las paga ok vaya entonces pero pero igual vaya ella ella sabe lo que es responsabilidad llega aquí siempre temprano a pesar de que vive lejos va rápido viene a cambiarse y es la primera que está aquí aunque viva lejos eso significa que la bicha es responsable y ya viene lista porque por ejemplo ahora tuvo un poquito tiempo ya venía así ya venía así nada de venirse a maquillar es una parte de también de tener responsabilidad como decir porque si yo vi que la bicha de ella sola iba para allá cuando andaban todos trabajando que no casi todos y acabaron más y ahí puso don la responsabilidad pasó lo que ha pasado con estas bichas que como es posible que una niña de campo una bicha inocente una que nunca ha usado una computadora porque eso le pasó una mala factura también a la catalaya ella nunca ha gustado una computadora jamás en la vida nunca había tocado una computadora no sabe que el mouse es más y la pantalla en la pantalla no sabe no sabe no es que es cierto allá el señor lo comprobó y nos dijo no es que el problema de ella